Amigos de Cultivarte, amigos de Buffet Cultural, estamos aquí ante la maravillosa obra de Daniel, ya interactamos con él. Aquí tenemos a Malis, que también lo sigue, ella también es artista. ¿Qué haces tú, Malis? Soy artista multidisciplinaria, hago pintura, muralismo, tatuaje, dibujo, grabado, serigrafía, muchas cosas. Genial, genial. Y dinos, ¿cómo te llega a ti? ¿Desde cuándo lo sigues? ¿Qué te toca, qué te trastoca a ti como artista con la sensibilidad estética que tienes? ¿A dónde te lleva? ¿Qué mitos para ti despierta? ¿Qué arquetipos? ¿Qué está recurrente? ¿Y por qué conecta tanto su obra a ti? ¿Qué te conecta? Bueno, pues la primera vez que conocí a Lezama, de hecho fue la pieza que está acá, de la galería de la poikería de los insurgentes. Exacto. Ya había escuchado de Daniel Lezama y su obra de Daniel Lezama en varios textos por ahí, pero físicamente la primera obra fue esa y de ahí luego vi unos paneles gigantes de él y pues empecé a leer un poco más de él y sobre su trabajo como de la tierra, de México, de como los mitos que él crea, como el juego de las interpretaciones, que trae una onda muy surrealista también. Y anacrónica, ¿no? Porque mezcla y juega con diferentes tiempos en la historia. Claro, sí, ¿no? Y está padre, ¿no? También como que mete como escenas muy, muy como prehispánicas, por así decirlo. Y contemporáneas. También como el desnudo, como muy, lo trae más atrás como al humano antiguo, una cosa así, ¿no? Y así de, pues si todos anduvieramos desnudos, pues también podría ser interesante, ¿no? Pero juega mucho con esa visión y, este, pues para mí, para mí, para mí, pues me gusta mucho como juega con la cosmogonía, por así decirlo, de los mitos mexicanos, pero los trae como a los humanos, ¿no? O sea, de, este, tú eres la bandera, tú eres México, tú eres la tierra, tú eres la naturaleza. Y bueno, ahí conecta mucho conmigo, de verdad, ahí lo puedo jalar como conmigo porque yo hablo más de, pues la naturaleza, la tierra, la conexión con la naturaleza, de nosotros somos la naturaleza, ¿no? Entonces, pues ahí como que conecto un poquito. Ahora sí que el examen igual se arraiga más, así como a la onda más surrealista y el juego más de la forma humana con lo que está mostrando, o sea, aquí, ¿no? Porque hay muchas formas y hay mucho trabajo y mucha simbología y, pues, este, a mí me encanta el surrealismo. A mí también. Pues te agradecemos, de hecho, aquí en este museo, en el Museo de Arte Moderno, si hay algo tienes el surrealismo porque tiene la colección de Remedios Varo y porque estuvo también hace algún tiempo. Yo tuve la fortuna de ser asistente de curadores aquí en el mar. Ah, ok. Y estuvo la de Leonora Carrintón, que fue una maravilla. Te agradecemos mucho. Si te quieren seguir en Instagram, ¿cómo es? Malicia, Melissa, con Z, y ahí con mucho gusto pueden pasar. Muchas gracias. A ti.